¡Bienvenidos a Pideolandia! ¡Yo soy Mega! ¡Despierta, Icaro! ¡Bienvenidos a Costumbario! ¡Yahoo! ¡Yahoo! ¡Es Congolandia! ¡Madre Cerebro te liquidará, princesita! ¡Dincesa! ¡El palacio está bajo su influjo! ¡Mirad! ¡La última zona de avance! ¡Vaya! ¡Kevin! ¡Te dije que así era su habitación! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Aaaaaah! ¡Aaaaaah! ¡Aaaaaaaaah! Capitán L, el amo del juego